¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo pienso que cuando también uno encuentra un tema musical que identifique a esa verdadera amistad, también es hermoso y es lo que está pasando en este mes. En este mes, después de haber tenido en ese momento hace un tiempo un programa especial con los protagonistas del programa de hoy, nació la idea del tema que habíamos compuesto hace un tiempo con Carlos Cerrilla y salió... estamos frente al mes de julio y tendríamos que tener el tema que identifique al amigo. Y así nació la idea y qué hermoso fue cuando al poco tiempo de enviarles el tema me enviaron la prueba y ya ahí, es como en estos momentos que se me eriza la piel, porque tenerlos a ellos nuevamente con nosotros para aquellos que somos admiradores y que lo queremos tanto porque se han ganado un respeto dentro de la música tropical increíble. Son mis amigos Marcos y Rubén, Rubén y Marcos, los palmeras. ¿Cómo están chicos? La verdad que muy contentos de estar con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo están con ustedes? Bueno, también nosotros estamos muy felices. Primero porque la versión de este tema que nos enviaste nos calzó bien, le vino bien a Rubén para cantarla y bueno, salió muy linda, muy linda. Por lo menos los comentarios que tenemos de amigos que lo hemos hecho de escuchar en privado están muy felices con el tema este. Bueno, y la voz cantante del tema, ¿qué dice? ¿Cómo estás, Cacho? Bien, bien, bien José. Bueno, quería felicitarse por la feliz idea que tuviste de encontrar el tema en estos momentos tan importantes donde cada uno de nosotros queremos saludar a un amigo, a un amigo que está lejano y yo pienso que con la música lo podemos llegar a cualquier parte del mundo. Así que este tema debe ser muy especial, muy tenido en cuenta en el Día del Amigo. Gracias. Yo creo que no estuvimos, porque vos también fuiste partícipe, porque ustedes fueron partícipes, porque yo les puedo mandar el tema, la idea, pero ustedes son los que realmente lo tienen que sentir en el corazón y es lo que yo siento que ustedes lo han sentido. Se nota, se nota en todo. Y ahora cuando nuestros televidentes empiecen a ir viviendo todo lo que puede pasar a través de un tema musical y una muy buena interpretación, sucede lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el 20 de julio se ha declarado aquí en Estados Unidos el Día Internacional del Amigo, porque acá en Estados Unidos no existía el Día del Amigo, ni en otros países tampoco. Entonces esto nos va a unir a todos, porque estaba disgregado, hay algunos países que lo festejan otro día. Entonces nosotros los argentinos, fue como yo dije, me acostumbré a que el 20 de julio era el Día del Amigo y nos queda a todos, a todos aquellos que amamos ser amigos, como una fecha muy clara. Entonces estuve con el alcalde de Medley, acá en Miami, que es quien nos abrió las puertas cuando nosotros nos instalamos como Radio TV o como TV Radio, y él nos brindó toda su ciudad, nos dio el apoyo y fuimos el medio de difusión de esa hermosa ciudad que es muy progresista. Entonces bueno, yo lo quiero a ustedes, partícipe en este Día Especial, que seamos los conductores, yo no tengo que ser el conductor, ustedes tienen que decirle a la gente lo que significa un tema musical cuando lo sienten para el amigo como lo hablábamos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, Cacho, ¿qué sentiste vos cuando sentís que estás hablándole al amigo? ¿Cuántos amigos afloran a tu mente? Claro, es una pregunta bastante importante, ¿no? Porque más que nada es lo que se siente, es lo que se siente estar cantando, y después se trasunta eso, ¿no? Como bien lo dijiste vos en la conversación, la gente lo sabe apreciar, y hay que ponerle el sentimiento justo, ¿no? Con sentimiento justo cuando está cantando uno, después seguramente se va a ver cuando el tema lo empiecen a escuchar, y se va a ver a quién está dirigido, con qué cariño está dirigido, con qué sentimiento, y bueno, esa es la parte más linda que tiene la música y el canto, ¿no? Claro que sí. Y vos, Marco, ¿qué piensás? O sea, cuando escuchás el tema, cuando ya vas viendo que va creciendo el tema, si no te acordás, aparte de recordar a tus amigos que los tenés ahora, pero no pasan también por tu mente esos que se fueron un día y que siguen estando en tu corazón. No, por supuesto. Bueno, yo por mi parte tengo la suerte que para mí mi gran amigo está conmigo, que es Rubén. ¡Qué lindo! Y como es, pero siento que este tema le va a llegar al corazón a todos, porque cuando yo lo voy a escuchar hay algunos amigos que hasta se les cae una lágrima, porque lo que dice la letra, lo que está diciendo en todo momento, es el sentimiento por la amistad y el orgullo de tener amigos, y aparte Rubén hizo una interpretación fenomenal del tema. Y bueno, orgulloso de que haya salido bien, además de que le haya gustado a ustedes, que son los destinatarios, y bueno, a partir del día lunes va a ser para todos los amigos del mundo. Claro, muy bueno. Mirá, ya que hablamos de eso y que está institucionalizado el Día Internacional del Amigo, los invito a que veamos la nota que estuve con el alcalde, con el mayor Roberto Martel, en la ciudad de Medellín. Los invito a que lo veamos. El Día del Amigo es especial para entregarle lo que hemos traído en representación de muchos medios de difusión, en donde nosotros tenemos nuestro programa y que nos apoyan para que este 20 de julio y los 20 de julio de todos los años sea declarado Día Internacional del Amigo. Por eso, mi querido Roberto, esta es la placa, dice así. Con motivo de institucionalizarse en Estados Unidos el 20 de julio de 2020, Día Internacional del Amigo. Por eso, esta institucionalización es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Día del Amigo hay en muchos países que lo tienen otros diferentes días, pero el 20 de julio es el Día Internacional del Amigo, de todos los países. Por su destacada dedicación y probidad en bien de la comunidad, tenemos la satisfacción de otorgarle al señor alcalde, mayor Roberto Martel, la mención de amigo ilustre de esta ciudad, a mérito del trabajo comunitario ejemplar que ha desarrollado en el ejercicio de sus funciones. Reciba la misma con todo el cariño y afecto a los 20 días del mes de julio de 2020. Y acá están sus amigos difusores, que son Telefín Internacional, América TV de acá de Miami, Te veo, Estrella TV, Roku, que se ve en todo el mundo, Miami TV Latino, buenísimo, que es nuestra estación, la promesa también que nos pertenece, Concas y DirecTV. O sea, todo esto es para alguien que hace mucho por la comunidad, y yo soy el primero en recibirlo, y por eso te declaramos, como ustedes muchas veces declaran ciudadano ilustre, nosotros te declaramos amigo ilustre. Desde ahí se está escuchando todos los aplausos, escuchá. Aquí José, bien honrado de recibirle esta placa, y se le agradece todo, y de verdad que todo lo que yo hago día a día, le doy gracias a Dios, porque es una bendición estar en esta posición, que esta posición es para ayudar a las personas, para ayudar a los negocios, y para traer comodidades juntas y países juntos. Y eso es lo que estoy haciendo, logrando que Meli sea reconocido en el mundo entero, y a unir todos los países juntos. Muchas gracias, y que Dios los bendiga siempre. Vamos a ir entregando la copa, que va a ser simbólica, para que viendo esto se brinde por el amigo. Entonces, los primeros en recibirlo van a ser los palmeras, el conjunto que ha grabado la canción, que se va a constituir también como en un himno para el día del amigo. Para mí es más que un gran honor, que Nani me trajo esto aquí, para poder ser el primero en entregar a los amigos ilustres, los palmeros, pues darles esta copa para que puedan ver, y seguir uniendo más y más amigos día a día, y que todos los años más países se envuelvan en esta causa. Gracias, es para mí increíble. Gracias Nani. Bueno, queridos Marcos y Cacho, este es lo que le entregué al alcalde para que se lo entregara a ustedes, y ya está en mis manos, para el momento que estemos juntos, ustedes lo reciban. Y ahí se produce la otra parte, que se lo vamos a grabar, ustedes le van a dar también su apreciación, pero es un alcalde espectacular. Bueno, yo quiero agradecerle al alcalde por las palabras que ha tenido para con nosotros, retribuirle el saludo, y ojalá que esto termine pronto, porque ya estamos ansiosos por estar por allá y de saludar a los amigos, porque lo que estás haciendo vos allá tiene tanta penetración que muchos amigos que están viviendo por allá lo han hecho saber o han visto las notas que nos hiciste vos. Bueno, qué lindo, qué lindo, buena asociación. Tu saludo. Para el alcalde Martel, muchísimas gracias por este reconocimiento, ¿no? Ojalá se implante el Día del Amigo como acá hace en la Argentina y que esta copa sirva para unirnos más, ¿no? Tener una amistad más fluida, más grande y más linda. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pero hay más, hay gente que nos está saludando por el Día del Amigo. Están, por ejemplo, el cantante de Ráfaga, está la gente de Banda 21. Está también nuestro querido Ricky Maravilla, que ahí también nos dice algo sobre el Día del Amigo. ¡Hola, mías amigos! Ricky Maravilla los saluda con mucho cariño. Quiero enviarles un abrazo por esta iniciativa del Día Internacional del Amigo para mantenernos unidos a la distancia. Gracias, José Luis Nani, por ser mi amigo. Y un gran saludo a Marcos Camino, Rubén Deicas, Los Palmeras, por este nuevo éxito del tema de José Nani y Carlos Cerrilla, los amigos que yo tengo. ¡Felicidades, amigos! Y gente que se va acoplando y que nos saluda y que nos dice qué lindo tema. Es decir, estamos ante un momento muy, muy especial. Y aparte, en un momento donde la gente está tan pegada ahí con el tema de que tienen que estar en su casa. que creo que gracias a la pandemia, gracias al coronavirus, yo creo que la gente empezó a valorizar muchas cosas a las que antes, debido al trabajo, debido a un montón de cosas que le suceden en la vida diaria, había olvidado. Y yo creo que este tema va a reforzar esa verdadera amistad. ¿No les parece? Totalmente de acuerdo con tus palabras. Creo que a todos nos ha pasado. Además, cuando ya tenemos una edad como la nuestra, donde somos más sensatos, donde somos más pensantes, a mí me ha servido mucho para evaluar a la familia, para tener un contacto más fluido con un hijo que tengo, que es joven. Y creo que a todos nos ha pasado. Tener más horas para charlar con los hijos, con la familia, con los nietos, bueno. Y además, con este tema, yo creo que va a caer en un momento justo donde estamos muy sensibilizados todos. Claro. ¿Cierto? O sea, nos hablamos con los amigos, nos mandamos abrazos, pero a la distancia. Y de esta forma vamos a enviarles a todos una canción, porque ellos nos conocen que es nuestro trabajo y es nuestra forma de expresar todo lo que sentimos. Perfecto. Yo creo que es el momento justo para que veamos el video, el lanzamiento oficial de este tema, que va a ser por mucho, muchísimo tiempo, el himno del amigo. Señores, los amigos que yo tengo, por los grandes amigos como son Rubén, Marcos y Los Palmeras, aquí, en este programa. ¡Vamos! Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera, los amigos que yo tengo. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera, los amigos que yo tengo. Dijo tiempos, tantas cosas, a veces cuesta entendernos, pero quiero a mis amigos, aunque no estemos de acuerdo, el que me siento orgulloso de gozar nuestra amistad, y de habernos elegido para juntos caminar. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera, los amigos que yo tengo. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera, los amigos que yo tengo. Lo que me brinda la vida, son amigos de verdad, son amigos para siempre, amigos hasta el final, los amigos están siempre cuando lo necesitas, son hermanos de la vida, que nos dan felicidad. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera, los amigos que yo tengo. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera, los amigos que yo tengo. Estaré siempre con ellos, por el tiempo de los tiempos, amigos para siempre. amigos, yo soy un agradecido, por los amigos que tengo. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera, los amigos que yo tengo. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera, los amigos que yo tengo. Y me siento orgulloso de gozar nuestra amistad Y de habernos elegido para juntos caminar Lo que nos brinda la vida son amigos de verdad Son amigos para siempre, amigos hasta el final Los amigos que yo tengo son amigos de verdad Esta, esta, esta buena, ¿te gustó? Muy bien, muy bien, muy bien La verdad que es muy emocionante Yo creo que debe haber un montón de gente emocionadísima Y las emociones que le van a venir en sucesivo tiempo Que a medida que vayan pasando las veces que vamos a estar Que ustedes van a estar en presentaciones En que le pueden llegar a pedir el tema Es decir, como sucede en la mayoría de las actuaciones de ustedes Y que realmente cada vez asombra más Y que nos pone muy emotivos Porque te puedo asegurar que hay un público Un público, pero innumerable Lo único que hace es hablar de los palmeras De los palmeras y que vienen Y cómo a través del tiempo perduran Yo los felicito en nombre de toda esa gente Y en el mío propio, en el mío de la gente acá de la producción Porque siempre hay una conversación Y en esa conversación siempre están ustedes Se los puedo asegurar, últimamente Más que agradecido, ¿no? ¿Qué te parece? A la gente que nos ha seguido durante tanto tiempo Y nosotros tratamos de devolverle musicalmente Transportarle la alegría El buen pasar, el buen momento Con música Y bueno, somos recíproques De ese saludo, de ese agradecimiento Bueno, yo ahora Acá tenemos el saludo de Sandra Lomanto También que por el Día Internacional del Amigo Todo eso, además de la gente que ha venido saludando Les quiere mandar también un saludo Así que ahí la tenemos a Sandra Feliz Día del Amigo Para toda la gente de Miami Ya que gracias a José Nani Que ha sido un puente para que se constitucionalice En Miami Este hermoso día Que nos une a todos Principalmente en unos momentos tan difíciles como esto Desde Argentina Un abrazo enorme Y feliz Día del Amigo Chicos ¿Cuál es el próximo recital que se viene? Aunque sea virtual Contame un poquitito de eso Bueno El día 15 de agosto Vamos a hacer la invitación Para toda la audiencia De tu programa Hacemos un streaming Hacemos un streaming El día 15 de agosto Por Ticket Oil Donde pueden conseguir las entradas Es un show diferente Es un show diferente Donde vamos a recorrer toda nuestra historia Musical Y vamos a hacer nuevos temas Vamos a hacer el tema del Amigo Vamos a estar estrenando ahí Y algunos otros temas Porque se va a generar más Lo que ellos saben brindarnos Yo creo que va a ser un éxito Una nueva experiencia Y aparte hay algo muy importante La gente Entre nosotros Está enloquecida Quiere verlos Muchachos Quiere verlos No hay nada que hacerles Y ustedes no pueden dejar De estar ahí presentes Y ustedes van a estar El 15 de agosto Brindándoles a toda esa gente Lo que la gente quiere Bueno, ocurre igualmente con nosotros Porque bueno A raíz de esta pandemia Que nos tiene distanciado Bastante del público La verdad que se extraña mucho El cara a cara El ver a la gente Como baila Como se divierte En cada presentación nuestra Así que Nosotros también estamos ansiosos De poder llegar a ese encuentro Juntualmente llegar a ese encuentro Qué lindo, qué lindo Y eso es muy bueno Que a partir de este momento Ya a un mes Menos de un mes Para que ustedes Le puedan brindar a ese público Lo que ustedes se merecen Y ellos Perdón Lo que ellos se merecen Y que ustedes también se merecen Que ser reconocidos De la manera como son reconocidos Hay una imagen Que ha quedado en la gente Que es en la parte de Sabalero Esas lágrimas que le caen a la gente Eso va a suceder también El 15 de agosto Lo que va a pasar Que no lo vamos a poder Yo creo que ese encuentro Va a ser algo muy emotivo No lo vamos a poder hacer llorar Inche Colón Bueno Como hicimos el otro día La despedida Vamos a comenzar con ¿Con cuál de los dos quieren comenzar? Para despedirse La otra día La otra día Yo me tomé el atrevimiento Hoy quiero que ustedes lo decían Bueno José Este Te quiero agradecer enormemente Esta posibilidad De llegar A Miami A todo Estados Unidos Y a donde llegue Este Este programa Por la posibilidad De estar ¿No? De estar De ir renovando público De ir haciendo Amigos En esta carrera Que es lo más importante Y agradecerte Y bueno Decirle a la gente Que vamos a estar Seguramente En algún Espectáculo grande Para poder compartir Nuestra música Perfecto Mi querido Marcos Lo que a mí respecta Vos lo sabés José Lo Importante Que es para nosotros Que Tengamos la posibilidad De conectarnos Con todos Estados Unidos Y bueno A toda la gente De habla hispana También en España Italia Donde sea El programa Tuyo Para nosotros Es muy importante Te lo agradecemos Infinitamente Y Te lo vamos a devolver Con éxitos Exacto Este tema Que te pertenece Seguramente Va a dar que hablar No solo en Argentina Y Estados Unidos Sino en todo el mundo Estoy Plenamente seguro Yo creo que También en nombre De Carlos Cerrilla Que es el autor De la letra Es extraordinario La emoción Que nos embarga A cada momento Cuando hablamos De ustedes Porque estamos Todos los días Y cómo viene la mano Cómo Cuando comienza la difusión Porque estamos ansiosos Como lo están ustedes También Y eso Que también Tenemos años En esto Pero siempre Un nuevo tema Es un hijo más Es un hijo nuevo Y sobre ese hijo nuevo Siempre tiene uno La expectativa Yo les agradezco También Infinitamente También Esto Porque Nos ayudan A nosotros También De la manera Como ustedes Se manejan En donde La gente Los pide Están también Haciendo Un pequeño reconocimiento Como autores Del tema Los amigos Que yo tengo Es muy importante Esa 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 Mutualidad Que existe Entre ambas partes Los quiero Son mis amigos Y son Mis amigos De verdad Porque amigos Tiene cualquiera Cualquiera Puede tenerlos Pero los amigos Que yo tengo No los tiene cualquiera Gracias Y que Dios Lo bendiga Gracias Para ustedes Un abrazo Enorme A la distancia Para vos Para Gaby Para todos los chicos Que te acompañan Ahí En tu equipo Si señor Ahí David Miranda Que lo tenemos Acá atrás Haciendo la parte Así que bueno Para David también Que otra cosa Perfectamente Para ustedes también Feliz Día del Amigo Chao Gracias amigo Gracias Amigos Tiene cualquiera Cualquiera Puede tenerlos Pero no tiene cualquiera Los amigos Que yo tengo Amigos Tiene cualquiera Cualquiera Puede tenerlos Pero no tiene cualquiera Los amigos Que yo tengo Dicotimos tantas cosas A veces cuesta entendernos Pero quiero a mis amigos Pero quiero a mis amigos Aunque no estemos de acuerdo Amigos que yo tengo Amigos que yo tengo Lo que me brinda la vida Son amigos de verdad Son amigos para siempre Amigos hasta el final Los amigos están siempre José Luis Nadie presenta El buenísimo De verdad José Luis Nadie presenta Te quiero invitar Venga a escuchar No te lo pierdas 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 Gracias por ver el video